Pues sí, Víctor, ayer se vivió ese momento en el que el fútbol femenino conseguía por fin ese convenio que venían reclamándoles hace tanto tiempo y es que además es un precedente para todo el deporte femenino en general y estamos acompañados por dos de las personas que estuvieron ayer en ese Congreso de los Diputados en Madrid. Son Leticia y Lorena y nos van a contar qué supone esto para el fútbol femenino. Bueno, creo que es un pasito más para seguir creciendo. Llevamos un año y pico luchando por ello y creo que por fin tenemos ese convenio colectivo que nos lleva a la igualdad, a tener esos derechos mínimos, que por lo menos ayer ya lo conseguimos. Bueno, si os parece, vamos a repasar un poco cuáles son los puntos más importantes de ese convenio, Lorena. Pues lo que vamos a tener ya es un 75% de la parcialidad, con lo cual vamos a cotizar más horas de las que estábamos cotizando hasta ahora. Vamos a tener un salario mínimo, vamos a tener derecho a vacaciones y también derecho a la maternidad, que muchas futbolistas lo peleaban hasta ahora, poder ser mamás y compaginar la maternidad con el deporte. Y un poco a grosso modo eso luego ya te metes más en otros temas, pero bueno, lo que globalmente la gente conoce es eso. Bueno, me imagino que esto es muy importante, ¿no? Pero aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Sí, a ver, esto es el principio, al final es el primer convenio y bueno, es algo para iniciar, pero que bueno, queda que un futuro, pues se puede ir cuando se mejore la economía, el nivel económico en primera división, pues bueno, pues ahí se podrá ir sumando más y más, entonces bueno, es el inicio. Bueno, me imagino que todo el equipo estará muy, estaréis todas muy contentas, ¿no? Esto es una alegría. Sí, estamos todas muy contentas, yo creo que ya no son el mito del fútbol, ¿no? Creo que somos referencia para otros deportes femeninos, que queremos llamar al aporte y decir que el fútbol femenino y el deporte femenino en general está aquí, que somos igual que ellos, que entrenamos igual que ellos, nos esforzamos igual que ellos y nada, quería animar a todas las chicas a que peleen por sus derechos y a que sean, pues, valoradas ante la sociedad, no solo con las familiares y la gente más cercana, sino que se apueste y que se crea por ellas, vaya. Pues chicas, ahí queda ese mensaje. A nosotros solo nos queda ya desearos toda la suerte del mundo en esta Copa del Rey y el miércoles os acompañaremos, por supuesto, contra el Betis. Gracias. Gracias a vosotros.